Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo sabéis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al anime Dan esperado por muchos El tal Free Eren Dejen libre a Eren Llega, por favor Ha sido el capítulo 1, que dura Dos horas, pero lo han dividido Por aquí, Europa, España o por no sé qué hostias Lo han dividido en cuatro ¿Vale? Así que yo, como Buen streamer, buena persona De stonks, voy a hacer Cuatro vídeos, ¿vale? Así que, si queréis que suba el capítulo 2 No pondré a meterle likes, pero quiero que lo apoyéis Quiero que se note que tenía ganas de esto Así que si me hace ilación, vamos a verlo Y veré si me gusta Si me gusta, veremos Free Eren En Twitch, todos los viernes ¿Vale? Ahora veremos si me gusta o no Vamos a darle Vamos a ver el último capítulo de Free Eren El último de hoy Soy yo cuatro y tal Al final del capítulo creo que murió el viejo sombrero No ha muerto nadie, ¿lo has oído o qué? ¿Me tengo que repetir o qué? A ver si te meteré un perma, por gilipollas He dicho que no ha muerto nadie A ver si escucha muy bien, coño Al final Fumetsu quedó tropeado, ¿no? Sí, la verdad que sí Me acabo aburriendo, tío La historia era interesante y era buena Pero va muy lento, tío Que me hagan un one-page de Que me hagan un one-page de Fumetsu Que me hagan una película de temporada 2 Y ahí la veo ¡Calvo! Sí, pero el spin-off de Samarankin Era en plan Es que para qué quiero ver esto Es que no me interesa nada Quiero que siga la historia Todo lo que me enseñaban ya lo sabía O se intuía Yo no sé, yo lo pienso de mazo, ¿eh? ¿Ráftel? ¿Ráftel? Me apuesto 10 euros A que la peli morada Muere en este capítulo Que me baja la señora Yo cuando deje de trabajar Me quiero ir A un pueblo así Donde solo haya gente mayor Tranquilito Pero esta pava Pero, pero Parece que esté muerta, joder ¿Quién decías que era la madre de hija, Max? Creo que se han cambiado los papeles, ¿eh? Ah, vale, Max Buena salvada esa Pero esto lo pueden hacer un día, ¿no? Con lo fuertes que son Viva el frío, joder Sí Yo es que Aquí no nieva, tío Es una putada Pero aquí no nieva Donde yo vivo Entonces Pues fácil, ¿eh? Con este fresquito Tiene que dar un poco de gusto Hasta la baja Totalmente, tío Totalmente A mí me gustaría Igual es porque he vivido Toda mi vida en la playa Pero me gustaría Vivir mucho tiempo En un sitio Donde Donde nevase Donde llegase invierno Y la nevada fuera habitual Me encantaría Un tercio Que os quedan Mira todo el año Joder, que guay Es que he visto la nieve Tres veces contadas Yo este invierno Voy a esquiarlo en mis cojones Aunque vaya solo, ¿eh? Me la pela Toma, que limpio ha quedado Olé Era Jack Sparrow Totalmente, ¿eh? Señorita 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 Más de mil años ¿Se sabe la edad exacta De esta mujer? Es por curiosidad, ¿eh? ¿Se sabe la edad Exacta De esta pibe? ¿De esta piba? Aún no lo dicen Reafectado Reafectado En los 700 y 1000 años Sí, por ahí estará Supongo, ¿no? Obviamente Como tiene que estar La madre, ¿eh? Pasada Pasada Él lo estaba pensando Digo, me gusta más En el tercer Que en el amanecer A mí, ¿eh? Pero Emilia es medio elfa ¿Y por qué ya no puede serlo? Entonces Emilia Claro, si depende De en el tercero También vivirá Emilia en mil años ¿Y Rem? Siendo Un Un Oni ¿Cuántos sirven los Oni? La tierra donde descansan Las almas Una ogra, sí Un Oni ¿Sabes? Después de la muerte ¿Qué hay? 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 Dios te oiga, Max Dios te oiga Yo honestamente Creo que Que reencarnas Vuelves a nacer Y ya está Es un ciclo sin fin Pero evidentemente Sin recuerdos Partirse la madre De Lucifer La paja con Wendy No fue en vano No me arrepiento Ojo 28 años después De la muerte De la muerte De la hermos 30 años Ah bueno Vale Retiro lo que he dicho Morirá este La peli morada Para el siguiente Para el quinto Brody Brody ha atropellado Slendang No tiene ningún derecho A decirme nada Ah Si me estoy dejando el culo ¿Qué pasa? ¿Estás enojado Que no le gusta 3-0 a Brody? A ver no 3-0 no es para todo el mundo Eso se lo puedo perdonar Pero que me haya atropellado Slendang Lo que se ha perdido el pobre Pero espero que algún día Se dé cuenta Del error que ha cometido Es como Es como atropellar Haikyuu Tío Es que Bueno peor de hecho También No es por insultaros Pero Slendang Que en latino Es un puto coñazo ¿Vale? Comen asai Pero Slendang Que en latino Es un chusco Tenéis doblajes muy buenos Slendang No es uno de ellos El otro peor blade Después de insistirle Lo sigo viendo Y termino de verlo Ojalá No se le tome Slendang Porque es que es lo mejor Que va a haber en su puta vida Tío En cuanto a Spokons Por ejemplo Y luego está la película Que madre de Dios La quiero ver a ver Tío No lo vi en Naruto Sí, sí ¿Eh? Contra bien el chakra ¿Eh? ¿Es verdad Que en la peli Sakuragi Ya no hace El gorila La gorila Y dice Goliath? Yo la vi en catalán Yo la vi Yo por lo menos La película La película La vi en catalán En los cines Y en Al menos en mi caso El doblaje Era exactamente Igual Vimos actores Vimas voces Vimos chistes Vimos En mi caso Era Gori O sea Clavao Ahora viene en japonés No lo sé Porque no he visto Slam Dunk nunca En japonés Bueno, sí Una vez Una ova Estaba en japonés Y la vi Quedó un chaval Que tenía Tenía una pierna mal Y enfermaba Y jugaba Un último partido Contra Shouhoku Eso estaba en japonés Creo No, pero la peli Es una Mr. Peace Es calcada El manga Tío Aunque para mí Perdía un poco De esencia Cosa que es normal Porque es el anime Eslanda Que es el viejo De cojones Pero Aunque perdiese Esencia Ganó en realidad Era como estar Viendo un partido De verdad Era increíble Y te lo dice uno Que ha jugado Mucho a básquet Pues será aquí, ¿no? No, Cris El último partido Lo único que hizo Fue adaptar El capítulo De Shouhoku Contra el equipo De De Shouhoku Eso es lo que adaptó ¿Uh? ¿Waifu nueva? Ah Su maestra Flamme Una mesa de encantamientos Fue mi maestra Eficiencia 5 Loco Tiene más de mil años Ahí está Te hemos Te hemos estado Tiene más de mil años No, fue una cosa que no la he visto Estaba potraccionada Pero la cambiaron por otra Creo Creo Pero aún no la acabaré viendo Ah, no Quitó Quitó la otra, ¿no? Quitó la que era Fuitbasket Pues entonces la vemos en nada De hecho Falta poco Sí, sí En dos semanas La semana que viene No, la otra Porque la semana que viene Me mentiro las películas Entre pecho y espalda Mira, el lunes me casco El lunes termino Keyon Y el jueves veo El Jose Y la otra que estaba por ahí El Naso no cano yo No sé cuál es La otra película Y luego ya Ay, Zen Se desmotiva No, Iván Ya he pensado en algo Ya he pensado en algo No te preocupes por eso Ya he pensado en algo No olvidéis que soy streamer No olvidéis que soy streamer Mi especialidad Es robar contenido Y robar ideas Pero tranquilos Que yo no pondré Mil bits al capítulo, eh No os preocupéis Yo voy a ser más humilde Quiero, 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 quiero O sea, quiero las dos Quiero estar en tus muslos Y quiero que ella esté en mis muslos Bueno A saber A Flames le doy No es ni una centísima parte De mi vida A ver Razón no le falta, la verdad Últimos en diez años Va a volver a hacer el camino Tú Qué coñazo Camino que tardaron diez años Bueno, supongo que diez años En ir y volver, ¿no? Porque si no ¿Qué me contarás? Solo diez años Es increíble Como cada uno Como cada uno Para uno Para un humano Diez años es una barbaridad Y para ella es como una semana Literalmente Eh Lo dicho Está, está bien O sea A ver Opinión rápida De estos capítulos que acabo de ver ¿Vale? Está bien Tiene una animación muy buena Muy fluida Buena dirección Eh No me ha aburrido casi En ningún momento Eh Una banda de asunto era espectacular Una historia interesante Pero le falta algo No sé lo que es Veremos si encuentro Lo que le falta En los siguientes capítulos Pero le falta algo La verdad No sé No sé No sé exactamente Lo que le falta Pero le falta algo Aún así me ha gustado bastante Es interesante la verdad Y solo por la animación Buenarda que tiene Merece la pena ver Necesito como un objetivo O un algo Necesito algo Necesito algo Un poco más concreto De por qué están haciendo Lo que están haciendo Pero bueno Eh Para la gente que vea esto en YouTube Eh Si queréis que suba más Eh Fieren Pues eh Darle un buen like No pediré meta Eh Apoyarlo mucho Ya está Eh Suscribirte De la campanita Sígueme en redes sociales Sígueme en Twitch Que de momento Los seguiré viendo Los viernes en directo Eh Y nos veremos mañana Con No sé que os subiré Es que llevo un cacao mental De flip Subiré algún vídeo Y si no Ir a mi otro canal Canal de juegos Lo tenéis por aquí arriba Que también subo vídeos por ahí Dejadme en paz Hostia que pesados Hostia Dejadme en paz ¡Suscríbete!